muerto descubren engaño por esquelas en periódico, pero ¿cómo? Tras la muerte de un hombre a causa del COVID se descubrió que tenía una amante y esto ocurrió. Le platico los detalles en Argentina. Una mujer descubrió que su marido le era infiel gracias a una esquela publicada en un periódico día después de la muerte de su marido a causa del COVID. Resulta que poco después de la muerte de Mario Spota, expresidente de un club de fútbol, la viuda encontró una esquela en el periódico redactada por una mujer que afirmaría ser la amante de Mario. Este peculiar hecho fue retomado por medios argentinos y se ha vuelto viral luego de algunos días. En la esquela publicada por la mujer que sostenía una relación con Mario se lee precisamente lo siguiente amigos del auditorio. Te espero en el sueño de siempre. No llegues tarde. Hasta pronto mi osito querido. Y bueno, ya para qué, pues, ejemplo de trabajo y perseverancia. Fui aprendiz de tu gran sabiduría y todo lo que sé de leyes me lo enseñaste vos. Al mismo tiempo, la esposa había publicado otras que él en el mismo diario donde aseguraba que había sido un buen esposo. Tu esposa Marta, repeto, tus hijas María Eugenia y Alejandra, espota, tus hijos del corazón Juan y María, repeto, tus nietos, etcétera, etcétera, despedimos con un profundo dolor, dice la esquela publicada por la esposa. De inmediato, amigos del difunto, mostraron indignación, confirmaron que Mario había tenido una relación con la mujer de hace muchos años, pero que eso había quedado en el pasado. Ay, mamacita querida, si no se hubiera muerto por COVID y se llegan a enterar la esposa y toda la familia seguramente le hubieran provocado la muerte otra vez. No, hombre, muy tranquilo, decían ellos, la mujer decía que era muy buen esposo y la amante también le decía que pues que había sido algo muy fundamental en su vida. De esas cosas que ocurren y que solamente se enteraron por la ventilación a través de los medios de comunicación. De lo contrario, nadie hubiera sabido absolutamente nada. Son las ocho de...